Música Que quiero quedarme, que no puede ser, que podemos solucionarlo, que no puede ser. Que te vayas, que estalla el niño, que te vayas. Música Mira mamá, estoy súper mal. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo Dani! ¡Qué guapo cariño! Gracias. A ver si hay alguien para que no se te suelte. ¡Hoy cuando te vean tus amigos! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Quién? Puede venir a casa y me da clases en casa. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Mamá, mamá, que soy súper mal. ¡Dani, coño, callada! Que estoy llamando por teléfono, que es una llamada muy importante. No sé qué te parece a ti. Me llamo a ver si puede venir él. Hola Marcos. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Venga, vamos a ver si aprendemos un poquito de inglés. Bueno. ¿Estás dispuesta? Bueno, ahí vamos. ¡Sí, Superman! Bien, hoy en esta clase vamos a ver la negativa. Mamá, la merienda. Como lo que quieras, cariño. Como lo que quieras tú. Decía que en esta clase hoy vamos a ver la negativa. Yo puedo volar. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, and they can. Bien, hoy si quieres vemos un poco las terceras personas. Dani, ahora no, que existe con el inglés. Ahora no, Dani. Vemos las personas del plural. I can fly. Dios mío. I can fly. Yo puedo volar. En esta clase hoy vamos a ver un poco los negativos. Mamá, ¿cuándo va a venir para cenar? Dani, te he dicho mil veces que está trabajando. Por favor, Dani. Ya va. Mira, aprende. I can fly. I can fly. Yo puedo volar. You can fly. Tú no puedes volar. Joder, Dani, pero este chiquito... Este es un fenómeno. Y tú aquí días y días y días o soy mal profesor o eres mala alumna. ... Dani, vete a la televisión. ¿No ves que es Nicolí inglés? Anda, vete, por favor. Puedo volar. Dani no pudo volar, se le olvidaron las alas. Dani no puede volar, descolgándose en su capa. Dani no pudo volar, se le olvidaron las alas. Dani, contesta. Nani, 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 Nani. ¡Ay, madre, qué dolor! 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 ¡Ay, madre, qué dolor!